Yo lo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Aún llegaste tú, me diste vida nueva Y cada vez yo que se cumplirá aquí es tu amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor